Seguimos con que el candidato presidencial por la Fuerza Nacional Progresista Pelegrín Castillo vaticinó que habrá una segunda vuelta electoral en los próximos comicios. Manuel Cordero nos amplía la información. Castillo Semán dijo que el candidato a la reelección Danilo Medina se llevará a una sorpresa en los comicios del 15 de mayo. Asegura que la población se siente decepcionada por la actual gestión de gobierno. El presidente Danilo Medina está empeñado en ganar las próximas elecciones con una estrategia de imponer una percepción de que ya él ganó. Y no es así, el pueblo está profundamente disgustado, está decepcionado. Su credibilidad, la de él como presidente, está en el piso. Y yo creo que el pueblo se está preparando para darle una sorpresa soberana. A él le gustan las visitas sorpresas, yo creo que le van a dar una derrota sorpresa a los dominicanos. El candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista dijo que trabaja para hacer la alternativa política en una posible segunda vuelta, rechazando la idea de apoyar a otro candidato opositor. Nosotros estamos trabajando para hacer la opción alternativa a Danilo Medina. Para que Danilo Medina baje del poder y sea sucedido por un gobierno de unidad nacional, más allá de los partidos. Pelegrín Castillo dijo que de llegar a la presidencia de la república, rescataría los valores éticos y cristianos. Manuel Cordero, Noticias 23. ¡Gracias por ver el video!